Bienvenidos a una nueva edición de Pelagatos TV Aquí en Match Music para toda Latinoamérica Todos los viernes a las 20 horas Y por supuesto, mi compañero, el señor Iñaki Durán ¿Cómo estás, Nero? Bienvenidos Yo muy bien y muy contento de estar en otra edición de Pelagatos por la pantalla de Match Hoy vamos a tener un gran programa Nos visita otro tremendo referente de la música mestiza en español, de nuestro reggae Estamos hablando del señor Fidel Nadal en vivo en nuestros estudios No se puede creer, explosivo One Rhythm, a ver Tremendo y también lo va a estar tremendo es la música, como siempre, la mejor selección para ustedes Hoy les vamos a estar presentando una gran banda de Nueva Zelanda que se llama Cacha Fire Y como siempre, la mejor información sobre el reggae y la música urbana De la mano del gato de Pelagatos en las Gato Noticias Arrancamos el programa con Tribu Falaya tocando en vivo en nuestros estudios de radio La banda ganadora del concurso Pelagato 2011 hizo este temazo que se llama Muévete ¡Dale! ¡Bienvenido! Temazo de los amigos de Tribu Falaya en los estudios de Pelagatos Que pueden ver también todos los videos en nuestro canal de Youtube FM Pelagatos Y por supuesto, si quieren grabar en esos mismos estudios Nos pueden mandar un mail a info.pelagatos.com.ar Pero llegó el momento de presentar al invitado del día de la fecha, el señor Fidel Nadal ¡Fidel Nadal! ¡Un aplauso! ¿Cómo estás Fidel? Muy bien Yo quería saluditos también Fidel, estás a pleno con Lumumba, con todos tus muertos, girando por todos lados, solista ¿Cómo coordinás todo? Primero, gracias por invitarme de nuevo Un placer Muy bien, muy contento de estar acá Ustedes saben que cuando ustedes me llaman Yo vengo No esperamos menos de vos No, porque bueno, me gusta lo que hacen y aparte les agradezco mucho por tantos años de apoyar al reggae y todo lo que eso significa Ya doce Gracias No lo paso por alto y bueno, por eso cuando me llaman, aunque no quiera venir Y en todos los formatos aparte, en todos los formatos Ahora Match Music te recibimos acá Y bueno, como decía el negro, ¿qué onda ahora? porque estás en un momento donde estás con mil cosas de nuevo No, pero se puede, se puede, se puede, viste, vas organizando el almanaque, viste Tenés como un par de meses para cada banda, algo así No, y tratás de darle curso a todo y bueno, si te organizás más o menos bien, podés Vas para todos lados y según la gente que te llama y lo que la gente quiere y bueno, ahí respondés ¿Entendés? Pero se puede, se puede hacer De hecho, bueno, lo estamos haciendo Lo están haciendo Sí Y cómo fue, primero arrancaron con la vuelta de Lumumba, cómo se dio eso Después supongo que lo de todos tus muertos también se dio de manera más natural Pero cómo fue el puntamen inicial donde se juntaron, se vieron, dijeron muchachos, es hora de volver Yo le estaba dando más, hace un par de años atrás, le estaba, estaba con mi famosa carrera solista y todo eso Pero ya hacía rato, viste, que estábamos viendo con hacer un recital con Lumumba Y también con todos tus muertos, ¿no? Pero eran más ideas que, bueno, se fueron volviendo realidad con el paso del tiempo Y entonces, bueno, le dimos rienda suelta, ¿no? Y ahí fue donde empezamos a combinar todas las presentaciones, ya sea como solista, con Lumumba Después vinieron las de todos tus muertos, todo Y bueno, se fue dando porque son cosas que... A ver, yo ponerle que tengo 30 años que estoy en la música Desde el año 85, 1985, que yo empecé con todos tus muertos Entonces, ahora estamos en 2016 Todo eso es lo que forma mi carrera Por toda la famosa carrera, o quien yo soy La trayectoria, tu experiencia Claro, que yo no soy ni pintor, ni nada Yo lo que hago es cantar y bueno, eso es todo mi carrera Entonces, nunca va a dejar de ser parte de mí, ¿no? Lo que pasa que, bueno, hay momentos para todas las cosas, por hacerme el poético ¿Es difícil vivir de músico durante 30 años? Es un bardo, arriba o abajo, siendo músico, digo Tiene muchos altibajos Es como todo, tenés que ser especial para ese oficio, ¿entendés? Vos pensá que cada cosa, no sé, el de la cuerda floja, ¿cómo haces? Sí, no, está loco 20 años en una cuerda, yo ni me subo a un banquito Pero bueno, no sé si la comparación es válida Pero yo creo que la base de todo es que sea lo que te gusta Mientras sea como a mí, lo que me gusta, mi pasión, mi locura Como siempre digo, creo que nunca se va a acabar Va a ser hasta el último momento Como el futbolista que se retira porque no quiere más ir a entrenar Sí, sí, no, pero no, no, yo no me voy a retirar Mientras siga siendo mi pasión, mi locura y lo que a mí me gusta hacer Va a ser hasta mi último día Ahora, el día que me deje de gustar Ya no lo voy a poder realizar, ¿entendés? Perfecto, ¿y qué es lo que más te apasiona? Como otros cantantes que por ahí lo pueden hacer aunque no lo sientan Porque tienen un estudio adecuado para poder hacerlo Aunque no lo sientan Vos lo sacás adentro de la pasión Y yo si no lo siento es como que no puede Así me crié yo Está bien Está muy bien Y nos hablabas de lo de Lumumba y de la experiencia Y de todo lo que pasó, de todos tus muertos Por ejemplo, cuando sacamos el especial de Lumumba y de todos tus muertos Nosotros ¿De verdad? Nos pasó algo genial porque cuando nosotros veíamos el especial que habíamos hecho De Fidel Nadal por un lado y el de Pablo por otro Cuando tenían esa pregunta en común que era sobre Lumumba y de todos tus muertos Como vimos algo muy sano que fue que, bueno, pasó mucho tiempo Pasaron muchas cosas Ustedes hablaban desde el análisis Desde que, bueno, ya pasó esto Aprendimos muchas cosas Y como que también, yo creo que eso nos llevó a que todo eso decante Y a volver con ese proyecto Que sobre todo se ha vuelto en sus años de ausencia tan de culto para la gente ¿No? Me imagino que... Eso te empuja mucho el hecho de que haya gente diciéndote durante años Que... Cuando vuelven, cuando tocan Que se crió con esa música Que todavía escucha esa música, esas canciones ¿Por qué no vuelven? ¿Por qué no tocan? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Entonces eso creo que te empuja mucho, ¿viste? Porque está bien que te lo diga una persona, dos o tres Pero cuando vos ves que pasa el tiempo, pasa... Y más allá de las ganas que uno tiene, ¿viste? De cantar sus propias canciones, ¿entendés? De tantos años, no es algo desagradable, ¿entendés? Y sumado a eso y al paso del tiempo Y quizás también como... O sea, algunas cosas con el paso del tiempo se van perdiendo Quizás aunque luego vuelven a recuperarse Pero todo eso incidió en que... En que vuelve Sí, en que vuelve Muy bien ¿Y cómo fue ese primer show, la primera vuelta, la primera reunión con Lumumba? Sí Se juntaron Se miraron No, ya del primer ensayo En group, ¿no? Recordemos, fue el primer show Pero ya del primer ensayo Juntarnos todos, ¿entendés? Volver a cantar Mr. Brown y no sé, todos los temas Se caen con la risa Sí, la verdad que sí Es mucho de... Hay mucho trajín atrás Y bueno, volvieron aparte con todos los clásicos Bueno, también con todos tus muertos Pero también la gente, imagino que se preguntará Si se meterán en el estudio a hacer algo nuevo Y todo indica que es el próximo paso Es el próximo paso Entendés, ya está Ya fuiste, tocaste Hiciste la vuelta, el regreso Como le quieras llamar, la reunión Y sí El próximo paso parece ser hacer nuevas canciones ¿Y van a hacer show en Argentina con todos tus muertos? Y no sé ¿Hay algo ahí? Por ahora no Por ahora no Pero sí, hay algo ahí Y es una posibilidad Qué lindo Es una posibilidad porque, bueno Hay mucha gente que está viendo por eso, ¿no? Para hacer un show Buenísimo, Fidel Vamos a seguir hablando con Fidel Nadal Pero ahora vamos a ver una banda que nos encanta De Nueva Zelanda Ellos son los Catch a Fire ¡Bravo! 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 Veíamos a la banda Catch a Fire, banda de Nueva Zelanda Haciendo Done With You Y Fidel me contaba que lo fue a ver ¿En dónde me dijiste? En Los Ángeles En Los Ángeles ¿Y qué onda? No, son muy buenos Y todo el público era de Samoa Grandotes Y nosotros llegamos tarde Yo fui con un muchacho de San Croix Que se llama Apsha Que es cantante Después buscálo Lo voy a buscar Y no sé por qué Un samohano estaba medio en pedo Y lo empezó a mirar Y le quería pegar a la salida Porque nosotros llegamos medio tarde Y claro, el samohano pesaba 120 kilos Y Apsha pesaba 65 Y un papelito Entonces yo le hice como de seguridad Mientras ellos hablaban ¿Qué pasa? Yo estaba atrás Y decía, yo ni abro la boca Por lo menos que le quepa la duda Porque si no, abro la boca El samohano no comía a los dos juntos Crudos, no sabía lo que era Aparte eran todos samohanos Imaginate, teníamos la de perder Y zafaron Sí, sí Pero un montón de gente viendo a Cachafair Qué bueno Cachafair Que hace poco nuestra compañera Victoria Que vive allá en México Les hizo una nota Que va a estar próximamente en los canales pelados Por supuesto Fidel Pará, ¿qué tiene en la mano? ¿Qué tiene en la mano? Sí, nos trajiste un regalito A ver Take a Ship Take a Ship Grabado en Jamaica En Jamaica Pero lo miraba él y digo ¿Cuánto tiempo más? Es como ese jugador que decís No, a fin de año está en Canal 11 ¿Cuánto tiempo más te dura? Él ya está Mirá, mirálo Pelagato ¿Se va? ¿Sí? Cuando te den la plata En el noticiero No va a pasar nunca Vas a decir la familia En el noticiero A mí no me dieron nada No llegó la oferta de CNN Si no me siento en el escritorio Como en tu tema de trabajo dormida Y le hablo a todos esos empresarios Acordate, está todo grabado Te gustó Bueno, el disco nuevo Acá está Fidel Solista, ¿no? Sí Grabado en Jamaica Jamaica ¿Con quién? Con Bobby Digital Perfecto ¿Banda de allá? Sí, sí, sí El estudio Digital Bobby Digital Bueno, para los que Ustedes porque andan en esto Pero el que no sabe Es un ingeniero de sonido Un productor Pero de los años De oro De fines de los 80 Que él salió de todo Del estudio de King Jam Y Waterhouse en Kingston Y todo ese sonido Que cambió mucho La historia del reggae De lo que era el sonido de los 70 Y bueno Entonces fue como que me di Dijiste Me voy a grabar a Jamaica Digo, esto es lo que me gusta a mí Sí Y quiero Quiero grabar con él Sí, dije es Bobby Pensé con quién, con quién Y dije tiene que ser Bobby Digital ¿Y qué onda? ¿Llamaste? ¿Le pediste a alguien? Sí, le mandé un mail Le mandé un mail Hola Bobby, ¿qué tal? Soy Fidel Me llamo Fidel Soy argentina Estoy en esto hace mucho Quiero grabar con vos Me dice, ah bueno Te dejo con mi hijo Y arreglás todo con él Perfecto Listo Y ahí arreglamos todo Son gente muy profesional Que hace mucho se dedica a esto Entonces todo salió bien Y yo llegué allá con incertidumbre Pero más que nada Porque yo soy muy ansioso ¿Viste? Yo soy mucha ansiedad Entonces como diciendo esto No, no puede Es demasiado bueno para ser verdad Claro Acá va a fallar Va a fallar Esto tiene que fallar ¿Vos ya habías estado en Jamaica? Sí, sí, sí Con Alvarozi también trabajaste ¿No? Sí, pero eso fue por mail Claro Lo de Alvarozi Pero yo ya había estado Sí, en el 96 Cuando lo que después fue el primer disco de Lumumba Y grabando en el estudio Junior Reed En Lindsay Crescent Imaginate Pero esto fue, bueno Muchos años después Y en aquella época yo era más joven Estaba todo más improvisado No tenía todo tan claro Pero esta vez no Yo ya iba con un plan Con todas las canciones Con una metodología de trabajo Sí, sí, sí ¿Y qué? ¿Vos le llevás todo el material? ¿Las maquetas o algo así? Sí, sí, sí Bueno, primero él me mandaba música Y yo hacía las letras Ah, pistas En mi casa Sí, sí, sí Las músicas que hacían en el estudio Y después, bueno Nos pusimos a componer Me puse a componer Y me fui para allá con canciones mías Músicas mías Y bueno Hicimos Todo sugerido por Bobby Y por el hijo ¿Viste? Que al principio Claro, yo cada paso que él daba Yo, viste Él empezó a sentir como Mi desconfianza Claro Y pero El tipo me decía A las 10 Y eran las 11 Y no venía nadie Y yo, ¿qué pasa? Hasta que en un momento Me dijo Escuchame, hasta ahora Todas las que hicimos No fallé nunca Y digo, tenés razón Y bueno, quedate un poco tranquilo Porque yo claro Veía cuando me tenía que ir Y que todavía no estaba El mastering listo Entonces O la grabación O que Bobby se enfermó Con la chiquinguña ¿Viste? ¿En serio? Le dio la chiquinguña Entonces 3 días no aparecía Imaginate Yo vivía en el estudio Yo me levantaba Y lo volvía loco Y tu viejo loco Está con la chiquinguña Está en la casa Y pero yo me tengo que ir El miércoles Le digo ¿Qué querés que haga? ¿Cuántos días fuiste? No, fui 4 veces en total Ah, 4 veces Para completar el disco Primero grabé un tema Después grabé 3 Después grabé 4 Después venía Componía Después llevaba Hasta 13 temas Que quedó el disco Como toda una experiencia Sí Y los músicos Bueno, desfilaron Dean Frazer Para empezar Para mí por arriba En el saxo Nambó Nambó Robinson ¿Te he visto en el disco? Sí ¿Y qué onda? Estás ahí Nambó en el trombón La banda Bueno, Danny Basie Una old school Total Sí, old school y new school También estaban los muchachos Que tocan con Kronix Que eso es Alta figura Sí, sí El baterista Se llama Dorian Ese muchacho Sí, sí El bajo Joshua La banda que toca Con Kronix Y Danny Basie Que toca con Protoye Que vino acá Otro explosivo Total O sea, músicos De lo mejor De lo mejor Sí La verdad yo lo veía llegar Y por ahí faltaba uno O estaba ocupado uno Y Giar Y Giar El hijo de Bobby Me decía Vos tenés una suerte Porque tal no está Pero viene otro Que es muchísimo mejor Y yo decía Este me chamulla Porque Lo primero que uno piensa Es Esto es chamulla Cuando llegaba el tipo No me olvido más El chabón entró Marsden Se llama De apellido Muy claro Todo vestido de naranja Y digo ¿Este quién es? Una vez Muda naranja Remera naranja Y visera naranja Estaba con el pijama casi Muy clarito Más claro que yo Y dije ¿Este quién es? Y lo miraba al otro Y me dice Este Es mucho mejor Better, better Y yo digo Chamulla Cuando el chabón Se puso a tocar Ya apenas hizo así Ya está, ¿no? Ya Te relajaste así No, no, no Uno mejor que el otro La gente ¿Cómo lo puede conseguir? Aparte de formato físico Que ya lo tenemos Sí Vas y lo compras Sí, sí En Spotify Y todas las redes Y sí, sí Esto, viste Es como Y hay que estar en todo Ya nadie No hay el CD, ¿no? Todavía a algunos nos gusta Pero bueno Nos sabrás que esta fue Una gran experiencia de reggae Pero Y la gente Te reconoce mucho por eso Pero también Te gusta Experimentar con otros géneros Siempre lo has hecho Desde el punk Hasta el hip hop Hasta la cumbia ¿Cómo se amalgama eso Con el reggae también? ¿Por qué crees que se llevan También esos géneros? Bueno O sea Yo lo primero que escuché En mi vida No fue reggae Yo Yo me crié Cuando yo empecé A escuchar música En mi casa Cuando yo era un bebé Se escuchaba De todo tipo de música Entonces yo me crié Con eso Yo no sabía los géneros Yo escuchaba música Y después Poco a poco Fui aprendiendo las canciones Por fonética Pero cuando vos tenés Cuatro, cinco, seis años Vos no sabés Que esto es jazz Que esto es blues Que este es Otis Redding Que este es Shane Brown Que es el Louis Armstrong Vos no lo sabés Eran las canciones Que yo las reconocía De escucharlas Nada más Entonces así fue Como yo me metí En la música Y se ve que eso Se quedó En mi ADN Entonces cuando yo me metí Con la música Y empecé Ya a hacerla yo A participar A cantar Que eran épocas Del punk rock Punk Ská Pero lo que más Reggae Pero lo que más salía Era punk Pero esa era la música Que se escuchaba Punk Ská Y reggae Que se yo De Ská Teníamos Yo tenía Special Selecter English Beat Eso Escuchaba Y después De reggae Bob Marley Peter Toch Había poco Y Burning Spears Catalights Heptones No tampoco De Ellinger Poco para lo que escuchás ahora Yo porque tuve Por decir así La suerte De encontrar Algunos discos Muy muy cruciales Y bueno Eso me No sé Me ayudó Entonces todos en el barrio Venían a A mi casa A escuchar eso Y bueno Pero apenas Me puse a hacer la música Siempre quise hacer Era punk Y reggae Y Pero después Enseguida Me llamó mucho la atención O me gustó Mezclarlo Con lo que sea ¿Entendés? Es como que a todos Nos causaba mucha gracia Mezclarlo con cualquier cosa Y así Eso fue creciendo Fue creciendo Fue tomando seriedad Profesionalizando Claro Y entonces bueno Así fue como Me metí en esa licuadora De géneros A la que bueno Me trajo Hasta acá Y a crear puentes Por ejemplo Sí Hablábamos El combate Ocho años antes De que todos me decían Vos Es cualquier cosa Una murga contra mano Lo que haces No tiene sentido Pero año 2000 Y yo salía Venía De todos tus muertos De Lumumba Y empezaba Con mi carrera solista Con las letras Todas Todas Teosóficas Todas Rasta Todo así Y de repente Iba por la calle Y digo Cumbia Villera Cumbia Villera ¿Qué es eso? No, yo quiero ser algo Con Cumbia Villera No tenía que ver Yo venía Haile Selassie No estamos solos Nigos Nagas Que todos me decían ¿Quién? Yo Nigos Nagas ¿Qué? Imaginate Año 99 La foto se le decía Ahí pasaba Pero Nigos Nagas No pasaba Siete Dios Adonai No pasaba Ningún escáner No, no, no Nadie te lo contaba Éramos 10 Y de repente No sé qué se me metió En la cabeza De lo de Cumbia Villera Y así fue como Conocí a Pablito Lescano Y en el medio De todo eso De cuando vino Rico Rodríguez Grabar con Rico Rodríguez Entendés Gracias a Martincito Cueto Que ahí me tiró Un centro de aquellos Y bueno Y todos los que lo trajeron Y de repente Me agarró el ataque Y digo No, no Cumbia Villera Tiene que ser Un tema tengo que hacer Con Cumbia Villera Y así encontré A Pablo Lescano Imaginate En ese momento Grabé la canción La puse en el disco Y yo escuchaba Los rumores Eso es cualquier cosa Pero siempre Eso es un insulto Eso es Eso es ¿Entendés? Eso no es reggae La gente me gusta eso también Viste Siempre vas a tener Y ocho años después Era una gloria ¿Entendés? La misma cosa Era una gloria O te da satisfacción Tipo así En su cara Pero alguien lo tenía que hacer Fidel Y siempre el primero Que lo hace Es el que corre el riesgo De ser criticado Y todo Y después Vos tenés que Vas a estar tranquilo Cuando vos sigas Lo que te gusta De acuerdo Ganes o pierdas Siempre vas a estar tranquilo Porque vos seguiste Lo que te gustaba Después bancate ganar Y bancate perder Porque las dos Hay que bancárselas Pero siempre hay que seguir Lo que uno quiere Lo que uno se le ocurre Por lo menos Estamos en algo parecido En la música Estamos en eso Pero bueno Tenemos también gente Hablando de vos Algunos que ya reconocerás Así que vamos a verlo Y a la vuelta Nos decís ¿Qué opinás también de ellos? Bueno Vamos a ver Yo me acuerdo que a mí Fidel me marcó Definitivamente Como que Escuché muchos discos Me gustan mucho las voces Pero como que en vivo Estaba buscando una experiencia Que me movilice Esa vuelta que te conté Que en el 2001 Fuimos a telonear Él salía con su disco Cabeza Negra Y hizo un show Demoledor Loco Yo te digo que fue A mí me marcó Fue en Córdoba En Casa Babylon En el año 2001 2002 No me acuerdo muy bien Que él tenía Venía con su banda Venía Estaba Hugo Lobo Un par de gente Una selección Había salido Wow Y clavó un show El tipo Que vos te dabas cuenta Que ahí arriba Había un cantante Nadie era indiferente Esa noche A veces hay bandas Que suenan muy bien Pero Esa noche A mí me marcó Y yo dije Yo un poco Quiero ser esto ¿Entendés? Todos tus muertos Yo empecé La primera banda grande Primera A Que toqué Fueron los muertos Cuando yo tenía 14 años 15 Una experiencia Muy copada Después de ahí Hacerme amigo Del negro Fidel Todo lo que vino después Y todos los proyectos En los cuales Siempre Lo acompañé Siempre que pude Al negro Alguien al que le debo Un montón A él Y a todos A todos los integrantes De Todo Tu Muerto Por haberme dado La oportunidad De tocar ahí Veías a Hugo Lobo A Darío Black Dalí Que va a estar pronto En Pelagatos TV También ¿Qué tenés para Responderles Capaz? Bueno Lo de Darío Que fue lo primero Que vi Me sorprendió Lo que dijo Y me emocionó mucho Me emocionó mucho Porque yo no lo sabía No lo sabía No Y me acuerdo Me acuerdo de esa época De ese recital Que él habla Y sí Era como Decir Íbamos allá Y yo sabía Que por ahí La Como dicen La propuesta Que yo tenía O el recital Que yo hacía Para esas épocas No era Claro No era lo que más gustaba En Acá En general En Argentina Entonces eso Era como Que me llevaba A algo Me daba más fuerza Y yo sabía Que tenía que hacer El mejor show De mi vida Y que tenía Que dejar todo Porque Sabía que por ahí La gente Estaba más Acostumbrado A otros shows De otras bandas Que eran más tranquilos Claro Tirabas un pull-out Parabas un tema Pasabas a otro O improvisabas O hacías Mix O raga Y no a todo el mundo Le Sí, tampoco a la gente A veces No sabe o no lo entiende No le iba a gustar Entonces Bueno La verdad Lo que dijo Darío Me emocionó mucho Y bueno Saber que Haber influenciado A alguien Eso Eso vale mucho Y aparte No No todo el mundo Te lo va a decir Eso vale más todavía Porque Seguro que En tantos años Puede haber influenciado Por ahí Muchas personas Pero no todo el mundo Te lo va a decir Entonces Bueno Le agradezco mucho Y Sí Y sé que está contado Con Blanca Dí Así que Y Huguito Le agradezco mucho Y bueno Hugo Es un amigo ¿No? Un vecino Hugo es mi amigo Sí Es mi amigo De hace muchos años Y Bueno Yo soy una persona Que no No cultive mucho La amistad Así que Para mí Es decir mucho Y bueno Él ya sé que Bueno Ya viste Como hablo Ya lo dijo él Son muchos años Sobre sus primeras experiencias También con Lumumba Y él Cuando nosotros Por decir así Lo llamamos a tocar Él después iba a la escuela Sí Se iba a jugar al básquet Se iba a jugar al básquet Sí Sí Y Entonces bueno Son muchos años Y él sabe mucho Estuvo Como él dice Siempre Siempre que puede estar Y bueno También Me emociona mucho Lo que Lo que dijo Y sé que Hugo es una persona Que Pase lo que pase Yo lo Cuando yo lo llame Él va a estar Sí Es de esos que Que llamás Y te dicen Che Hugo ¿Querés tocar En la fiesta de Pelagatos? Ok Te dice Y ya está El bien y toca Y a Pelagatos lo queremos Buena onda Gracias Ganamos Perdemos Pelagatos lo queremos Bien Buenas tardes Un aplauso para él Ay me da vergüenza Un aplauso A nosotros Bueno Fidel Y hablando Como decías Influenciando a mucha gente Ya viste el ritmo Que le meto Después me firmás Al revirte Después se sacan una foto Después nos sacamos Telenote Este se va para el Telenote Así no puedo Cambio O C5N Un C5N Jamás Jamás Hablábamos de Un TN también TN te gusta más No A esa cámara Se lo digo Hablando de las influencias Y todo Y sos un tipo Que está hace mucho tiempo En esto Vos decías 30 años ¿Cómo has visto De red latino De red argentino De red mexicano? No Uno Uno A veces Dice que está en alza O está en baja Como si fuera la bolsa Pero no viéndolo Siempre Cuando decís eso Es porque lo ves De un punto de vista Localista Pero si vos lo ves Globalmente Siempre está en alza Siempre está igual Porque Es un furor Y la gente que lo hace Lo hace porque Porque le gusta Le gusta la verdad No creo Claro que digas No hacemos una banda De reggae Porque queremos Ganar plata O porque es lo que está De moda Aunque a veces Hay 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 como Olas Viste Que se llevan A todo el mundo Y no es la culpa De nadie Tendencias Lo que sea Está de moda Y bueno Todo el mundo Le gusta Y lo quiere hacer Pero más allá de eso Globalmente Sí El reggae Es una música Que está A full A full Por suerte Estamos tirando Todos para el mismo lado En el mismo bote En el mismo bote Por lo menos ahí Dándole al remo Pero es momento De espiar al gato De pelagatos Que siempre está En la radio Polulando En nuestra radio Y se mete en internet Navega Mira cosas Y tira la aposta De lo que está pasando Eso es mentira Eso es mentira Porque con la mano No puede meterse en internet Sí puede ¿Cómo hace? ¿Apreta todo? Tiene un monitor así Vamos a verlo Y lo demostramos A la voz de la gente El gato El gato siempre Nos tira la aposta De lo que está pasando No solo en redes Sino también En la música urbana Pero Fidel Mirá Hace poquito Lanzamos una app La pelagatos Music quiz Que es una app De preguntas y respuestas Sobre redes Para que la gente Se ponga a prueba Y demuestre Cuánto sabe O no Mirá Te vamos a hacer Una prueba en vivo De a ver Cuánto sabés vos Del género Tres preguntitas Te tenemos fe Así que Vamos a ver ¿Estás preparado vos? Vamos Negro Primera pregunta ¿Qué relación había Entre Carlton Y Aston Barrett? Hay opciones Casi que me emboja ¿No? ¿Me pusiste esa cara? Dicíla Ah ¿No decís las opciones? Si querés las digo Hermanos Hermanos Muy bien Punto Es que sumás tres puntos Bueno acá 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 La tendrías que saber La tendrías que saber ¿Cuál era el nombre De Haile Selassiei Antes de ser coronado Emperador de Etiopía? Tenés opciones A Rastaman B Menelec C Tafari Maconen Y D Ninguno de estos Tafari Maconen Muy bien Y la última pregunta Ahí están participando Los vi Sí, sí Están participando todos La última pregunta negro El instrumento de Robbie Shakespeare Es El bajo Muy bien Fidel Ha pasado al siguiente nivel Vos animate Te la podés bajar para Android ya La pela Gatos Music Quiz Y poné a prueba Tu sabiduría sobre el recce music Pero te ganás un premio ¿no? Te ganó una cena en esta ¿Qué tal? Honorio Porredón Honorio Porredón 619 Caballito ¿Qué vas? Voy a volver Así que esta vez va gratis Muchas gracias Muy bien Nosotros estamos llegando Al final del programa Te queremos agradecer Fidel La verdad un placer Tenerte acá Un lujo Como decíamos Te hemos tenido en todos los formatos Siempre has venido Siempre te has demostrado Muy buena onda con los pelados Así que Te lo quería agradecer también Sí, es un honor En serio Está buenísimo Ya le dije Lo banco para siempre Espectacular Le agradecemos Antes de entrar One Ring Piranha Mirá lo que tengo acá Ya tenemos unos Piranha El One Ring Piranha De Pela Gatos Producido por el gran Juan Pedro Legui Un gran amigo también Uno de los tipos Que más sabe de reggae music En la Argentina Le agradecemos también A la gente de Exo Sound Y Audio Técnica Por el sonido Por supuesto Y Negro ¿Y nosotros cuándo nos vemos? Nos vemos el viernes que viene A las 20 horas Aquí en Match Music Un fuerte aplauso para Fidel Que se viene El One Ring Piranha 2016 ¡Gracias! Cada vez que vengo Me siento sufren Un amigo Que sabe comprender El reggae El reggae El reggae anda bien Pela Gatos Hoy es la ley No hay otro programa Que lo iguale Te digo Pela Gatos Sabe lo que es El reggae De español En Igués En Argentina En Colombia O en Dinamarca Pela Gatos Es el que la cancha marca No me digas De otro programa Que quieres escuchar Porque Pela Gatos Que lo va a contar Una vez Dos veces Tres veces Acá estamos otra vez Te lo decimos Con creces Decime Que es lo que te parece Pela Gatos Si creces Vamos a ir Te digo Esto es lo que hay Pela Gatos Acá Me vengo a expresar El micrófono Me vinieron a pasar Te digo Fidel Nunca te va a fallar Un, dos, tres Decime Pela Gatos Otra vez Este es el programa Y vos lo ves Pela Gatos No para de crecer Pela Gatos En la ley Ey Se lo hacía Y Manuel Y también Marcos Carver Pela Gatos Nunca me paran Que la hable Mighty Tirales el reading One reading One two Bien para mí No lo escuché Pero te digo Lo que es Esto lo sentí Lo sentí otra vez El reggae Vine aquí No te vayas Pela Gatos Vos sabés Que es tu casa Ey Es tu casa Y la mía Te digo Como querés Que te lo diga Me dice Chaleca cantando Ragamuffin Pela Gatos No tiene fin Te digo En el reading En el one reading No two reading Te digo Traigo el swing Pela Gatos En mi berretín Pela Gatos Ey Breván Breván Brevín Breván 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 Beusky De huevo Pela Gatos Yo vengo Y no me voy Yo 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 voy Sí, sí, sí Te canta Fidel Ey, te digo En pelas Gatos Otra vez Y mi aquí El negro El gato Dígame Cómo lo ves Ey, eh, eh Mighty Te canta Fidel